A ver, cállate, te voy a decir por qué me hizo el amor a un muerto. Escúchame, 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 Sofía, espera. ¿Cómo es que se llama el de la anaconda? ¿Cómo es eso? ¿Mandigo? No. Pero, ¿en realidad te estás comiendo una anaconda o no? Literal. Al homo es como tú, lo tratas bien, más estás en huevada. Sí, son como la verdad, ¿no? Por eso hay que tratarlo como perro. Como la mierda, para que los amantes se porten bien, están ahí. Es que tiene el vibrador por dentro. Digo, tiene la vibra por dentro. No, es verdad. Me equivoqué. Y comienza en 3, 2, 1. Dice. En mi casa hay una fuga de gas y de agua. ¿Tú qué quieres ver, chica mala? ¿Quieres ver gas o ver gotas? ¿Quieres? Gas o ver gotas. Bienvenidos, señoras y señores. Nuevamente a un capítulo más de... ¡Happy 30! Buenas noches, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal su semana? Hace falta como más ruido aquí, ¿no? Me siento como un vacío, un vacío. Hay luto en mi alma. Hay falta alguien aquí. Aquí no ha llegado alguien. ¿Qué será? Producción. Tienes que ponerles multa, que no ha llegado. En realidad, el caso del Colorado es un caso que hay que investigar porque no sabemos... Bueno, sí, dijo algo que había pasado, temas personales, pero en realidad no sabemos si el tema personal sea real o de pronto el tema personal habrá sido en un motel. Pero el Colorado es el propio mentiroso. El man dijo, voy llegando y ni siquiera... Sí, voy llegando, ¿no? Ese recién se está cambiando. Y justamente, hablando de un mentiroso, el tema que tenemos en este momento es... ¿Cuál es? De la gente que miente, la gente mentira. Las mentiras tienen patas cortas. Las mentiras tienen patas cortas. De los hombres que mienten para conquistar a las mujeres. ¿O qué has hecho? Bueno, porque hay diferentes mentiras y mentiras piadosas, por ejemplo. Claro, en realidad sí hay mentiras que uno a veces dice como que chútica para poder quedar bien o para zafarte. A mí me ha pasado que a veces en contratos yo sí he dicho mentiritas piadosas, obviamente. Porque todo el mundo miente, yo miento. Yo he mentido por amor, la verdad. ¿En serio? A ver, cuéntanos. O sea, he mentido a mis papás porque yo les dije que iba a ir al cine. Y no me fue al cine, me fue a la casa de él. ¿Y qué hicieron? Vieron películas, me imagino. Claro, vimos películas. Cuando mi mamá me llama, es súper raro porque yo le digo, por favor, ponme un sonido de cine de fondo. Y el mamá me hicieron la propia moneda. No, pero qué. La mentira es... Me cagaba, loco. Yo tenía, ¿qué? 18 años. Y yo... Esa fue la vez que te perdiste. Ajá, esa fue la vez que me quedé perdida. Esta mamá, ¿no viste? Esta mamá la cogieron y la sacaron que estaba perdida. ¡No! ¡No! Estaba en Julio Leanda la mamá. En el Facebook. Julio Leanda estaba hablando. Puta, todo el mundo se enteró de eso. Estaba en Motel, el cine. ¿A qué película? Esa fue la que hiciste. Yo lo he visto. Motel, el cine. Pero no es hipi-japa. ¿Hipi-japa? Ah, ahí ahí. El cine. Ah, no, ese que sí ha ido del cine, no. ¿Y a qué película se vieron? Por lo menos tuvo que haber sido una película buena. Kiki Rambo, Kiki. ¿Cómo es que se llama el de la anaconda? ¿Cómo es eso? ¿Mandigo? No. ¿Pero en realidad te estabas comiendo una anaconda o no? Literal. Bueno, a ver, entonces prácticamente ¿qué dijiste? Que te ibas al cine, pero... Quiero decir algo. Y este man me terminó llevando a su casa. Producción, baja más la aire que tú quemas ovo. Tengo calor. Está arriba, se supió eso. Ya. Chucha, tengo manos heladas. Yo no, yo no tengo calor. ¿Cómo? Perdón, tengo calor. A mí también no me está llegando. O sea, que cuando tú sientas calor, también puedo estar sienta calor. Pero no es calor que tú te imaginas. No es calor corporal. Bueno, ¿y tú qué has hecho? O sea, ¿cuál ha sido tu mentira más pesada? A ver, mentiritas piadosas, chupica. A ver, una vez sí puedo decir que, bueno, el tema de los contratos, incluso me pasó de que yo estaba en Manta, tenía que regresarme a Porto Viejo a otro evento y ya estaba con una hora de retraso. O sea, hace una hora tenía que haber empezado. Ya. Y la señora era la que me preguntaba, que sí, que no llegaba el pana el que nos transportaba. Tenías que cantar. Sí, tenía que cantar. Entonces, ¿qué pasa? Llega el pana y ese man estaba tomado. Estaba, pero perdido. Y yo, chupica, maga, allá en medio camino, pasamos Montecristo, la cosa, la señora me canceló. Me canceló toda la vaina. No, pues, es la señora, sí, sí, la señora justamente. Bueno, bueno, ahora me volvió a contratar. Ya no mentiste. No fue mentira, pero, o sea, es que está viendo, puede que esté, puede que está viendo el, la señora no me va a volver a contratar. Yo la verdad es que yo he dicho bastante. A ver, cuéntame. Yo he sido mentirosa. Ya, pero, por ejemplo, le has mentido a tus parejas. Sí, a mis parejas. A tus ex parejas. Es que me han mentido y les he mentido. Sí, pero ya trato de cambiar. Chin con chan. Ajá. Pero ya, por ejemplo, si empiezo con alguien y me mienten, ya ahí es por gusto. Ya, una mentira que, por ejemplo, no, ya el mocho pasó. Una mentira es que le hayas dicho a alguien que de pronto tú hayas querido bastante y como te hizo la judía, tú ahora sí le has querido ser como que el triple de... Que me iba a ver con otro y se ha enterado. Eso es una mentira. Pero entonces se enteró, pues. Sí, se enteró. O sea, se enteró de la mentira. Pero le mentí, pues. Le dije que estaba aquí. Mentira, me había ido a Guayaquil con otro. ¿Entiendes? Interesante, ¿no? Es que ya, pues. Yo soy terrible. A mí me gusta que me la hagan, hijo de puta. Es que a los hombres les duele, hijo de puta. Solo con uno. Es como que dicen, duele más el cacho de la vaca que el toro. Sí, ¿no? Nosotros con uno lo matamos. Y uno tiene que estar aguantando, hijo de puta, que se coman a una, a la otra y a la otra. Es que, mira, los hombres pueden tener mil mujeres. Y uno ya, uno llora, pero es, hijo de puta, común. Que se ponen flaquitos. Los hombres pueden tener mil mujeres, pero que tú le pongas los cachos con uno, hijo de puta, eres lo peor. Eres la más zorra. Eres lo peor, eres la puta más grande. Ay, nunca no. No, es verdad. No se digan así. Todos los hombres son perros. Perros. Tú te consigas un hombre perro, mujeriego. Discúlpame, Sofía. No, cuando soy soltero, a ver, yo les sé si quiero aclarar. Cuando he estado soltero, sí puedo joder. No es que estoy amarrado, como que tengo una relación seria, como que, ah, no, sí, mira, juego con una... No, porque yo estoy encontrando el amor en mi vida, en la persona con la que estoy saliendo. Yo siempre digo es, mientras es, ¿cómo que dice ese dicho? Hasta que llegue el indicado, disfruto del equivocado. Entonces, como estoy soltera, yo me puedo coger a cualquiera, pues. Estoy soltera, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. Ya, en ese tema, cuando tú estás como que intentando que llegue el indicado, o de pronto ver si ese es el indicado, ¿qué tú crees que te complemente, aparte de una mentira? Me imagino, o sea, ¿tú has perdonado una mentira? Sí, full, claro. Pero porque has estado metida. Ajá, claro. O sea, aparte muchas veces uno se da cuenta que es mentira y aún así la deja pasar, porque en la que viene y va, te coge. Es un puto que cuando te enamoras uno se pone estúpida, pues. Bueno, sí, no. Oye, pero... Uy, yo estoy de aquí, está que se me pasa. Se le dan los chones. Ah, la verdad es que los muchachos están sentados acá en el piso, ¿eh? Bien, porque... Están en primera fila. Baby. Está en mi página azul. Está en mi página azul ahí, la verdad. Por favor, suscríbete. Bueno, y hablando de mentiras, pedazo, o sea, también hay diferentes tipos de mentiras. O sea, de pronto mentiras con la pareja. A mí me cabrá cuando estoy conociendo a alguien y me mienten. Ya. En puta esa huevada. Mentiras de pronto... Tiene que ser... Un man tiene que ser sincero, loco. Mentiras de pronto en el trabajo. Un man come verga. O de pronto mentiras con tus familiares, con tu mamá, con tu papá. Hay gente que miente con la edad. O sea, le da vergüenza de ser. Ah, sí, es verdad. Entonces se complejan bastante. Por ejemplo... A mí cuando me mienten yo siento, ¿sabes? ¿Tú? ¿En serio? Sí, yo siento. Yo soy muy energética. Yo siento... Tú te fueras a la playa sola. Quiero que me responda. Sí, sí. Yo me dije... Comencemos a... Eso fue lo que dije antes. O sea, en realidad yo soy bien amiguero. Soy full... Ya, pero te fueras solo a la playa. No, no fueras solo. Es como triste, ¿verdad? Yo sí me fueras. O sea, es que en realidad... ¡Ay! ¡Mi amigo! Estamos oragando. Llega tarde Tortuga. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uy, el micrófono! Bueno, aquí ya llegó nuestro amigo de Colorado. Llegó tardísimo. ¿Qué es que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Estás multado. No, no, ¿sabes qué? Bueno, todavía no nos pagan. Es mejor... Que te recortaran el suelo. Mira, estamos hablando justamente el tema de que la... Pero déjale, le diga salud después, amigo. Ah, buenas noches. Disculpe la demora, chico. A ver, ¿por qué te tardaste a dónde te fuiste? No, no, no. Espérate. Antes de que digas tu comentario... Sí, lo voy a estar bien. Lo voy a estar bien. Es que estamos hablando de que las mentiras tienen patas cortas. Y ese es el tema que tenemos en este momento. Ahora, para que nosotros te creamos de que tú has llegado tarde, ¿qué mentira o de pronto qué verdad quisieras que nosotros te creamos en este momento? Estabas tirando. ¿Cuál es tu excusa? Estabas tirando. Tengo cara de que vengo a tirar. Suave. ¿Para que huelas así? Agitado, hermano. Sí. Estabas despeinado. A ver, espérate. ¿A qué tipo lo tienes? Me están diciendo aquí. Ahí está. A ver, pasa su serie, acontece... Pero rápido, rápido, Chico Chan, rápido. No, una mentira que nosotros creo que te creeríamos. Mira, te voy a dar ocho minutos. Ya voy a decir una mentira y una verdad de lo que yo estaba haciendo. Ya, ya, sí. Primero, a ver, ¿qué prefieres? ¿La mentira o la verdad? Primero. No, no, no. ¿Y David se desquieta conmigo? Espérate. Quede que bravo gritándome. ¿Sabes qué? Soy la reina, a mí me respeta. Vamos a hacer lo siguiente. El colorado va a decir dos comentarios y nosotros vamos a ver cuál es el verdadero y cuál es el que está mentira. Ustedes se quedan con el que ustedes crean. Ya, sí, ya. Uno es que fue a ver a un familiar que estaba enfermo en el campo. ¿Eh? En el campo. En el campo. Y el otro es que estaba tirando. No, te creo la de la que estaba enfermo. Sí, la verdad que sí, la de la que estaba enfermo. O te creo que estabas tirando en el campo y justamente el familiar era un tío tuyo y lo... Ya, ya, te vio. Te vio muy lejos tú. Una combinación de los dos. Puede ser, puede ser. Pero bueno, el tema es de las mentiras. Sí, que tienen patas cortas. ¿Cuál es la mentira más fea que tú has hecho? Yo, ya, 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 ya. Primero, pero tú has hecho la tuya, pues. Ya llegó tarde. Ya llegó tarde. Ya llegó el último y quieres patear el perro. Yo mejor me voy, ¿ah? No, no, la mentira, la mentira más. ¿Quiénes mienten más? Los hombres y las mujeres. Los hombres. Los hombres saben mentir. No, a ver. Los hombres mentimos bastante, pero nos descubren más. Y las mujeres mienten, pero saben mentir. Miren, chicos, yo les voy a decir algo. Son brutos para decir mentiras. Les voy a decir algo. Una mujer te puede estar mirando a la cara y llorando. Sí. Y decir. ¡Pero es por tu culpa! Y tú. Y te haces... No, aguanta, pero lo mejor es que te haces... ¡Todo es por tu culpa! O sea, tú ves la huevada... Ay, está llorando. No, sí me está... No me está mintiendo, está diciendo la verdad. O sea, tú la ves en la huevada, ¿no? Y te está llorando, te está llorando en tu cara. ¿Todo es mentiroso? Claro. ¿Tú qué? ¡Uh, no! ¿Sabes qué son? Las mujeres, las mujeres... Por ejemplo, a mí cuando me han descubierto un cacho, que yo... A ver, ¿cómo qué es? Cuando me han descubierto que me han descubierto los cachos. ¿Qué pasó? Que tiene piojo. Es que le... No es por la idea. Destapamos el cacho, perdón. No es por la idea. ¿Por qué le abrís? Te vi. Ya, cuando... Sí, cuando me descubren. Te ibas a decir que cuando te han descubierto un cacho... O sea, no, no, no llega. Cuando yo he descubierto, yo le descubrí una vez a un mago que me estaba poniendo los cachos. Y yo lloraba. Te lo juro, yo le lloraba que eres un huevete. Y yo estaba con otro. O sea, me hice la digna. O sea, tú te hacías la sufrida. Sí, la sufrida. Joder. ¿Qué fue? O sea, madre mía. ¿Qué se le vio? Producción, eh. ¿Qué pasó? Se le... Destetada.com. No, miren, pues. Eso te pasa por mentirle a la señora que te vendió la blusa y le decías, no, decía en otro lado lo que le decía más barato. Destetada.com. ¿Qué borra aquí? No, aquí nada se borra. Sí, que me he tratado unas partes horribles y yo tengo que comer merda y no decir nada. Yo tengo una pregunta para las chicas. ¿Pesón? Tengo una pregunta para las dos chicas. Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué cuando la... Ay, tienes que ser inclusivo, me voy. Pero cállate, pues. ¿Por qué cuando a ustedes les descubren una infidelidad siempre les tiran la culpa al hombre? Porque ustedes son como la verga. Para les ponen el cacho. Tú fuiste el culpable. Tú me arrinconaste a hacerte esto. Es que lo que pasa a los hombres... Y tú te sientes mal, pues tú dices... Chucha, valgo ver. Es que valen verga. Los hombres no cuyan, los hombres no valoran. Es por eso. Eso es verdad. Uno comienza bien, uno es leal. Una mujer. La mujer te va a hacer huevada. O sea, tiene en casa, el hombre no se da cuenta de lo que tiene en casa. No. Y la mujer tiene que buscar por fuera. Y cuando el hombre le pone los cachos, también somos culpables que... Y la mujer no nos atiende. Por ejemplo, llegamos a la... No, pues. Párate y le diga, no te quiero cargar. Llegamos a la... O sea, por ejemplo, llegas a la casa... Mi amor, ya, pues un rapidito. No comiences. Me dolió la cabeza. Cacho, cacho. ¿Y uno qué tiene que hacer? Buscar lo que... No, es que hay hombres que son raros. Porque a los hombres, cuando tú lo tratas bien, más te hacen huevada. Sí, son como la verdad. Entonces, los hombres tienen que tratar como la mierda. Como la mierda para que los hombres se porten bien. Ahí está en aire. Entonces, yo no... Aguanta, Mirka, todo bien en casa. Todo bien en casa. Está como peleada, Mirka. Las dos hemos venido más agresivas que nunca. Mil milagros que Mirka ha venido agresivas. Oye, quiero hacerle... Bueno, una pregunta a Sofía. ¿Y qué? ¿Por qué yo? Es que ya sabemos que Mirka ha tenido como que un poquito de... Ha tenido solo dos no. ...menos experiencia, de pronto, en el tema de las relaciones. ¿Y qué más preguntas? Entonces, yo te pregunto a ti, hablando del tema de las mentiras. Cuando un hombre te ha tratado de conquistar, ¿tú le has creído todo desde el inicio? No. Nunca, nunca. O sea, siempre... Lo que el man te está diciendo... Siempre tiene dudas. Aunque sea verdad, tú no lo has creído. No. Porque Colo... No, o la pendeja. Colo, ella dice que... Es de vibras. Por Dios, es de vibras. Y que suelte cuando una persona está mintiendo. No, es que es verdad. Es que tiene el vibrador por... Digo, tiene la vibra por dentro. No, es verdad. Me equivoqué. No, es la pregunta del colorado que me hiciste a mí. Ya me olvidé. No es la playa, oye. Ah, ¿tú te has ido a la playa solo? ¿A la playa? Sí, o tú te irías. ¿Te irías solo? ¿Al frente del mar? No, no. No, es como triste. No, sinceramente no. ¿Y qué chucha? ¿Y te puedes ir a meditar a la playa solo? Claro, obviamente. Te puedes ir a bañar, a coger pescado, los guariches. Tiras la atarraya y lo que sea, ahí te comes. Ya le metes mucho. Es triste irte solo a la playa. Sinceramente nunca he ido solo, pero sabes que yo, a mí me gustaría vivir en la playa. ¿Te gustaría? Sí, a mí me encantaría vivir en la playa. Tú vas a la playa con un culo, chucha, con tu familia. Bueno, eso sí. Déjate de tú solo. O sea, yo creo que Sofía está en busca de la persona que se ha ido solo a la playa, porque a todos me hace esa pregunta. Y quiere encontrar... ¡Por fin! Oye, es que yo no tengo duda, loco. Yo me hago la pendeja. Y ya, trago verga. A ti te mintieron. Eso sí. Ah, yo me desquito. O sea, ¿para qué te digo que no? Sofía, a ti te mintieron diciéndote que se ha ido a la playa solo. Y tú qué. Y yo voy así, lindo. No, ya, ya. No, ya, ya. Creí. A meditar. Yo me hago la que le creí. Me hago la que le creí. Yo tengo carro y me voy sola a la playa. Ya, esa es la otra cosa. Que te mienten, te mienten. Por ahí. Y tú... ¡Miente! O sea, te mienten y tú le crees. A veces tú decides... Tú sabes que te estás mintiendo, pero tú decides creerlo. A mí me arrecha es que me mientas cuando recién estoy conociendo a ella. A mí me enputas, a ver. Tiene que ser un... Tiene que ser leal, sincero. Yo creo que desde... La verdad, no pasa... Si no eres nada con ella, ¿para qué chuchas bien? Cuando pasa eso, cuando... Yo fui con un culo y punto. Por lo menos transparente desde el principio. Exactamente. Ya dejas ahí y ya lo cojo como la verga, mamá, pero bueno. No, ahí apagó a pinos. No, o sea que tú prefieres que de una tenga... ¿Sabes que yo me fui con un culo? Es que si no vengo nada, si eres leal conmigo, yo voy a ser leal contigo. Porque ahí las mujeres nos portamos como la verga. Aquí no empiezas bien, ya es por gusto. Aquí viene la pregunta de cajón. Hay relaciones en donde te dicen, ¿sabes qué? Yo me fui con mi culo y si tú quieres tener culo, ten tu culo. Eso se llama relación abierta, pero ustedes al final del día se van a ver. Pero mira, eso de ahí se basa en la comunicación, todo eso. Porque si yo te comunico a ti que me voy a ir con un culo por acá, tú ya lo sabes y no te molestas. Pero siempre y cuando no sean novios, no tengan nada serio. No, siempre y cuando ella lo sepa y no le moleste. A sí mismo todo lo contrario. Aunque tengas pareja, aunque tengas novio. O sea, depende, si es un culo vago yo le digo, mira, tú eres... O sea, voy a seguir con tal persona, pero chato. ¿Sabes que un día me pasó eso a mí? Ojalá que te coma la lengua de los ratones. Mi abuelita, ojalá que esté viendo esto y diga cómo ha cambiado la juventud. Oye, ¿sabes que una vez yo me enteré que yo era el culo? Bacanísimo. ¡Feo! Pero tú te sentías como oficial, ¿no? Ya me estaba metiendo yo. Y después me dice, oye, tranquilo, que yo tengo pozo. Y yo, ¿qué? No, sí, es que estamos en una relación abierta. Él sabe que estamos aquí incluso. No, yo me asusté, a mí me paniqué. Una vez comencé a vacilar con un man y el man, yo le dije, mira, yo tengo novio. Yo le fui sincera. Tú eres mi culito. ¿Qué? Tú eres mi culito. Sí, el man era mi culo y yo estaba con el otro. A ver, ¿sabes que en el hombre es diferente? Pero fui sincera, ¿no? No me entiendes. En el hombre es diferente. No estoy quedando solo ni la verga. Yo fui sincera. Yo, de ese punto, nunca he estado con una mujer con novio. Bueno, una vez sí. Eso se lo cuento después. Lo prohibido es lo más rico. Ni con novia que tenga novio o con una mujer que tenga esposo, nada de eso. Porque siempre he dicho que eso es problema. Siempre. Pero, lo que está diciendo Sofía, que cuando ella le comunica a un hombre que tiene novio, hay como que el hombre se siente chulo. El amigo se siente mejor que con el novio. Pero si tú le dices, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Podemos estar saliendo y que no tenga tu mentalidad. Pero mira, podemos estar saliendo, pero yo tengo novia. ¿Qué haces ahí? ¿Lo sigues queriendo? ¿Tú? Mirka. Es chato, pero iguales, pues. Tú con tu culo y yo con mi novia. No, y que yo sea posesivo. El que te diga, no, ¿sabes que tú solamente puedes ser mi culo y tengo yo mi novia y ya? ¿Qué es loco para ver? Ah. No, ahí por las piedras. Cuando igual, igual, pues. Lo que es igual no es trampa, se dicen. Claro. Y tú, Sofía, ¿cuántas veces te han dicho esas mentiras? No, tú eres la única. ¡Uh! Espérate, esta es una mentira que casi todos los hombres dicen. Que ven que voy a hacer tu marido. No, mi amor, tranquila. Da un tiempito que yo... Pero tú eres la única mujer con la que me escribo. Eso sí yo te digo que es mentira. Pero de parte y parte, porque las mujeres también. Pero las mujeres no dicen. Claro. Las mujeres esperan que el hombre diga, ah, no, este... Pero las mujeres le escriben un gajísimo de hombres, disculpa. Hasta cuando tienen marido y mujer o lo que sea. Tengo algo que preguntarles también. ¿Cuántas veces han dicho te amo y no han sentido que lo amas? Ay, sí, yo sí lo he dicho, haciendo el amor. ¿Haciendo el amor? Es que como que te quita. El amor sí se me sale, los te amos reales. Yo creo que cuando estoy diciendo el amor con mi esposo y le digo te amo es cuando más real me sale. No cuando le digo, ay, te amo. ¿Sabes que yo... Quiero decirte amo. Pero no lo siento. Pero en el momento quiero decirte amo. Pero no, entonces yo creo que ese... Por ejemplo, para mí ese te amo es de mentira. Es falso. Por eso, pues. Entonces, ¿qué? Ah, sí, te amo. Ese es falso. Por eso, pues. Es que ella lo está diciendo. Ay, un señor que lo veía real. Yo te cuento que... Pero como de mucha emoción. De mucha emoción. No me entiendo. Eso es como ya el clímax de la rechera que tienes en ese momento y no sabes qué palabra vamos a decir. Te cuento que yo solamente le he dicho te amo a dos chicas. ¿No es verdad? Ya, eso es verdad lo que me contaste, ¿no? Sí. Ay, tú. Ajá. O sea, le he dicho que te amo a dos chicas, pero sin sentirlo. Y a la última con la que estuve, pues nunca le dije que la amaba. Pero sí la amabas. Ese sí la amaba, de verdad. Te cuento que no sé. Pero igualmente, ya está. O sea, pero por eso fue uno de los motivos. Pero es que el amor no es un sentimiento, es una decisión. Yo no me quiero enamorar, la verdad. Estoy así soltera, hago lo que quiero. Como dice la canción de Ricardo. Que nadie te joda. El amor es un ingrato. Ajá. Entonces ahorita es raro encontrar una pareja bien. Tú dices que tener novio es preocupación. ¿Por qué? Preguntar que dónde está, que no sé qué. No, estoy bien. Oye, tengo tres años sola, imagínate. Pero es que todas esas cosas tienes que dejarla clara desde el principio. Ahí dicen las mujeres, sola, pero... ¿Cómo es? Cuando dicen sola, pero... Sola, pero no mal acompañada. Siempre acompañada, ¿cómo? Algo así cuando... O sea, están solas. Soltera, pero no sola. Soltera, pero nunca sola. Soltera, pero nunca sola. Hay relaciones de amigas. Ya. Que ellas como que se atan mucho a una relación. Porque su pareja no la deja vestirse así. Porque su pareja no le quiere que vaya a tal lado. Le digo, brother, pero o sea, ¿estás con una pareja o estás con una persona que tiene esclava ahí? Porque prácticamente tú haces lo que dice él. Y yo, por ejemplo, yo les pongo como ejemplo mi relación. Porque Pipo es totalmente lo contrario. Claro, desde el principio yo y él concordamos de que mi vida es así, yo me he visto así, yo soy así, ya sabes, y bacán. Y él lo aceptó así. Entonces, de cierta manera, hay comunicación. Y yo creo que eso es lo más importante de una relación. La comunicación. Eso es lo que acabas de decir, es amor. Un aplauso para mí. Un aplauso para mí. Pipo, te has ganado una gran mujer, Pipo. Una gran mujer, hijo de puta. Yo quiero una mujer así. ¿Sabes qué? Y él también, porque hombres como él no hay. Sí, no hay, loco. Por eso... Pipo, ven para acá que Percho te va a besar. Es uno de los dos, me encanta la relación, porque es una relación... La man le dice, hay que voy en una amiga, ya vengo. Y la man se va como libre. Y el man se va a la cara libre. Y está bien, me encanta, me encanta. Es que tú eres libre. Oye, ¿cómo hacemos para que se suscriban a los cursos vacacionales que da Pipo? Pero te cuento que yo creo que Sofía no... O sea, tú... ¿Y por qué todo yo toco? Es que, no, 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 no. O sea, yo te estoy diciendo por lo que te conozco. Si te lleva un hombre como Pipo, no te va a gustar. ¿Ah, sí? Que estás loco, si me gustas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque él también... O sea, no es que solamente Mirka hace lo que ella quiere. Pipo también hace lo que él quiere. Oye, yo estuve ahorita último con alguien así. Él hacía lo que quería, yo hacía lo que quería. Yo le digo... ¿Qué, qué, 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 qué? Chucha, va a decir... Tú vas a decir, güeputa, que cómo quieres estar tan... No, no, no. No, tú no tendrías... Oye, tú a mí no me conoces, oye. Tú me conoces solo de mis huevadas así, pero realmente como soy yo no me conoces. O sea, bien profundo, ¿no? No, profundo, profundo. No, profundo, no, no. Solo la otra vez que me pinchó la nalga me puse una inyección. Oye, oye, oye. Y pensaste que tenía mis nalgas con grano. ¿Qué te pasa? Yo te lo juro, yo desde que está mal, tiene la nalga charrosa y limpiecita. Y después dice... Claro, pues mi culo es limpio, o sea, yo tengo unas nalgas con limpias. Sí. No tengo ni una charra. Y no estaba renegrido ni nada, es un solo color. ¿Y qué? Color centavo todo el cuerpo. ¡Ja, ja, ja, ja! Y sí, pues... Oye, ya bueno, regresando a lo que estaba diciendo Mirka, una vez yo tuve una novia que tenía como que problemas con el ex. Tuvo problemas con el ex por la forma de vestirse. Entonces, imagínense que... ¿Cómo es imagínense? Ya estás como yo, estás estúpido. No. O sea, pónganse a pensar de que ella, una vez íbamos a salir y yo le dije así como que... Póngase ese pantalón blanco. No, me dice, yo no me pongo un pantalón blanco. ¿Y por qué? Sí me gusta, pero no me lo pongo. ¿Por qué? Ya me contó que el ex no le dejaba poner pantalones blancos porque ella era chiquita también y tenía su chasis más o menos. Entonces, cuando se ponía pantalones blancos, obviamente se notaba mucho más. Y ahí es cuando los hombres comenzamos a morbocear más a una mujer. Lo digo así. Somos hombres. Entonces, la mamá no se quería ni vestir con esos tipos de pantalones, ni ponerse shorts, ni nada de eso. Porque el ex nunca la dejó vestirse así. Bueno, ya cambiamos de tema. Eso es falta de personalidad de la pareja y le causa inseguridad a ella también. Imagínate que ella se quiera poner, quiera combinar un outfit con un pantalón blanco. No va a poder porque el novio no la deja. Bueno, cambiamos de tema. Muy bien. Bueno, sigan mintiendo que mentir es bueno. Dice por ahí alguna persona. A veces mentir es bueno. Mentir es malo, es pecado. No mientas. Eso sí, es verdad. Mentir es bueno a veces. ¿Por qué? No todo el tiempo. Es pecado, sí, porque... Todos mentimos. ¿Tú crees que hay mentiras buenas o mentiras malas? Todo el mundo miente. No, no, no. Yo te digo de... Ah, chucha, eres malo porque mientes. O eres bueno porque mientes. ¿Creen que el Papa ha mentido alguna vez en su vida? No creo. O sea, que las mentiras son un pecado a la final. Claro, eso sí. Pero te estoy diciendo... Pero depende de la mentira. Pero te estoy diciendo... No, no. ¿Mentiras malas o solamente son mentiras? Mentiras. Bueno, cambiando de tema, gracias. Vamos a hablar sobre un tema que quiero preguntar a usted. ¿Usted ha tenido algunas experiencias paranormales? Cero. La verdad que sí. Yo sí tuve una vez. A mí me hizo el amor un muerto. ¿Qué? ¿Qué cariño? ¿Me hizo el amor un muerto? Yo creo que eso es mentira. Está como un... Ah, espérate. Es verdad. Ya sé, ya sé. Esta man... Es que andaba como un man... Escucha. A ver, cállate. Te voy a decir por qué me hizo el amor un muerto. Escúchame. Una vez. Escúchame, escúchame, Sofía. Espérate. Una vez. Chucha, ¿qué tiene más? Si no me lo hace el vivo, que me lo haga el muerto, pues. ¿Qué es lo jodos? Es que por el barrio de esta man había un man que le decían el muerto. Atención, atención. Una vez estaba dormida. Estaba dormida y yo, no sé, que chucha se me... Sí, te lo juro. O sea, ¿dormía, dormía? No, no es que estaba afluta, nada. Y esa huevada como que no te podías parar. ¿Ya? Yo sentía como que me excitaba. Así como que... La famosa parálisis del sueño. No, si yo me levanto, al día siguiente con moretones. Y dice que cuando amaneces con moretones es porque el muerto te ha comido. Nunca había escuchado de eso. Yo la plan que Sofía tiene muchos... Tú has tenido entonces todo tipo de experiencias sexuales. Yo he tenido de todo. Te cuento que ahora que mencionas eso, una amiga así me contó que el diablo le había metido el dedo por el culo. ¡Aza huevada! Eso yo le dije, en serio. Y me dice, sí, ñañita. Javier Román, alias el diablo. Le metió el dedo... Que dice que los duendes te follan. Los duendes. Que le gustan los duendes, las mujeres de pelo largo. Eso voy a decir. Sí, es verdad. Limpias. Te enamoran de ti los duendes. Limpias y guapas. Imagínate ser el amor con duendes. Oye, ¿sabes qué? Yo tuve una experiencia paranormal. Que iba al... Yo, o sea... Iba a estar con una chica. No vale la temperatura de la L, por favor. No, de ahí, de ahí. ¿Con qué lápiz? O la... Más arriba. Ahí sí. Mira, por ejemplo... Vamos rápido, que es mover la fiesta. Cuando yo estaba con una chica... De razón que se ha venido... Sí. Bueno, yo iba a estar con una chica... Y ya, pues, nada, pues no se paraba. Nada que se paraba, no se paraba. No respondía... Ya después fui al doctor un tiempo... Y ahí sí ya se paraba normal. O sea, se fue mi evento paranormal. Esa era brujería, claro. Para que nos hicieran las propias. Esa bobada es verdad. No me entendieron el chiste. ¿Sabes lo que me pasó a mí? Porque ya se me paraba normal. Pues ese era mi evento paranormal. Ah, está bobo. Uy. Oye, me duele la barriga. Tengo hambre. Terminemos. Terminemos. No, a mí se me pasaba que cuando yo estaba conociendo a una chica... Ya. Antes, cuando vivía incluso con mis papás... Cuando estaba conociendo a una chica, me aplastaba al muerto. Y también te hacía el amor al muerto. No, no, no. Ese muerto era un desgraciado. Escúchame, no. Y puerto, digo... Yo sentía... Yo sentía... A mí acá los moscos me han comido. No, no. Era como un espíritu... Era un espíritu femenino. Porque era como que celoso. Así, cuando yo conocía a alguien. Eso me pasaba. Y de tanto que me pasaba... ¿Tú sabes que cuando... No sé si les ha pasado la parálisis del sueño o cuando... Esa huevada es mentira. Esa huevada que te come el muerto. Ya. No, no. O sea, a ti te ha comido. Escúchame. Cuando tú... O sea, ya sientes que te están aplastando y todo el huevo tú... Ese es el muerto que te lo está metiendo. No entiendo. Pero tú... A ver, pero tú... ¿Qué sentías? Yo sentía esa huevada. Tú hacías así... Yo sentía... ¿Pero de placer o...? O sea, yo supuestamente en mi... O sea... Aquí así, yo como que estoy viendo, yo... Estaba gritando. Oye, esa huevada te lo estaba gritando. No entiendes. Pero yo sentía que no me estaba así como que... Esa huevada es la muerta. Esa era la llorona. Ya de tanto que me pasaba, yo ya aprendía como que... Te ponías a forciar y... Y ya después ya me ponía así yo mentalmente. No, esto no es verdad. Esto es mentira. El muerto no me estaba metiendo el huevo. Yo no quería abrir los ojos. Cuando pagué una vez así, abrí los ojos y sentí como que una huevada así. De una manera. Y eso fue hace años. Te cuento que... Y eso es lo único que te ha pasado, paranormal. Paranormal, sí. O sea, que... ¿Qué? Como hace hasta dos años me pasaba. No, a mí la verdad que no. Eso que me ha comido el muerto es verdad. Pero bueno. Yo pensé que... ¿El amor muerto? ¿Qué tiene de mal? Está bien, está bien. Pero tú ya has venido como perezoso. Tienes una idea que no me gusta. Es que llegué, o sea, tres horas manejando. Oye, que está cansado, tío. ¿Dónde te fuiste? Al campo no te digo. Adentro. Adentro, hermanito. Es una burra. Por allá entras. Oye, en el campo sí existe... Sí, claro. Claro, te cuento que sí, pero... Yo he visto muchas cosas, pero siempre trato de traerlo como a lo normal. No darle mucho chance a esa vaina. Porque, siendo sincero, yo soy muy... Psicológico. Sí, sí, soy muy este... Atrás mucho psicológicamente. Sí, sí, y yo prefiero como que hacerme loco y que ya, ya pasó. Es verdad, es que sí, o sea, la mente cree en lo que tú creas. ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Qué filósofo! Es que es propio. Yo realmente a mí nunca más... O sea, no me ha pasado eso porque yo no lo pienso. Yo no lo pienso y yo no lo atraigo. Yo simplemente pienso que tengo un ángel conmigo. Siempre. Toda la vida he sentido... Ángel, sal de ahí. Oye, si te das cuenta, anda con ángel. Yo te dije que anda con ángel. Todos tenemos un ángel que nos cuida. ¿Andas con un ángel, no dice? Puta, que le monta cacho, mijo. Cuídese. Y mira, en la cara se lo dice todavía. Eso no es mentira. Bueno, para... En los seguidores ángeles. Pero me encanta la relación de Pipo y Mirka. Son lindos. Gracias. La relación es polémica. No, la relación de los dos, que tiene una relación bien bonita. Oye, pero ¿sabes qué? Así quisiera tener un ángel. Tener una relación tan fly así como que al tiempo te aburre, ¿no? Porque tú también necesitas tu pelea. La monotonía aburre. Eso es lo que yo hablaba la otra vez y nadie me decía que yo estaba loca. Que era promiscua. No es eso. Sino que me aburro de las relaciones y eso. Es que ya, una cosa es aburrirte y otra cosa es estarte revolcando como power radio con todo monstruo que se te revuelve. ¿De qué te aburriste? La monotonía me mezcló. O sea, es que no te viraba, no te ponía de otro lado. El helicóptero, el cocodrilo, mira quién viene. Alguno va diferente. El salto de la pulga. La de la muda, no sé. El salto del mocho. Digo, este... Por eso estoy sola. Está bien. Ay, Dios mío, el salto. Bueno, vamos a acabar. Acabar, pero acabar el programa. Vamos a eyacular en este momento. ¿Qué? El capítulo eyacular, pues. Ah, acabar. Vamos a terminar, vamos a acabar. ¿Qué es eyacular? 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 Sí. ¿Qué es eyacular? Bueno. Es que me pongo estúpida cuando tú estás aquí. Ya, bueno. Amigos y amigas, hemos llegado al final de este capítulo. Ya se han cumplido los 30 minutos y, por supuesto, pues. Vuelvo a insistir, 40 minutos. Nadie me parábola, pero bueno. Sí, la gente dice 10 centavitos más. Sí, mételo, eh. Me invierte. Yo invertir invierte bien. Colo, usted con todas las energías que tiene en este momento, despide el programa. Oye, espérate, espérate. Antes que, para finalizar el programa, nada, ya, dale. Yo sí creo que Sofía viene consumiendo cualquier vaina, por ahí se viene metiendo. Aquí va a decir algo en el otro video. Bye. Pues bien, mi gente, ese ha sido todo el video. Ay, su madre, perdón. Pues bien, mi gente, ese ha sido todo el video de hoy. Me despido. Yo soy el Colorado 4K. Vayan a seguirme en todas mis redes sociales. En las redes sociales de los chicos también. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que le des like, comenta y compartas. Así que también te puedes suscribir, es totalmente gratis y nos estás apoyando a todos nosotros. Gracias. Gracias por vernos. Un beso. Gracias por todos sus comentarios destructivos hacia mí. Los amo igual. Un beso para todos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!